Polémica y más polémica, hoy la cosa va de polémica, nos vamos calentitos al fin de semana Ojo porque ya sabéis que una de las grandes polémicas de esta Gamescom 2014 ha sido la exclusividad de ese Rise of the Tomb Raider para Xbox One La verdad es que han pegado un mazazo a Sony con esa exclusividad Exclusividad que ya se confirmó que iba a ser temporal pero que seguramente haga mucho daño a las ventas de Playstation 4 Hay muchísimos fans de Tomb Raider que quieren disfrutar del nuevo Tomb Raider, de ese renacer de la saga de Lara Croft Y la verdad es que solo lo van a poder hacer por el momento en Xbox One en las navidades de 2015 Sony no considera necesario comprar exclusividades por la posición en la que se encuentra Playstation 4 Según ha explicado Jim Ryan, responsable de la división europea de Sony para videojuegos El señor Ryan ha destacado que la compañía cuenta con una red grande y poderosa de estudios propios trabajando en la creación de videojuegos Para Ryan, esto junto a otros diferentes acuerdos con compañías externas como el alcanzado con Activision para Destiny Es lo que más beneficia a los consumidores Ojo a las palabras que dice Ryan, dice al completar estas dos cosas creemos que eso nos proporciona una posición muy completa en el mercado ¿Sentimos por tanto la necesidad de ir a comprar exclusividades? Probablemente no, desde luego son palabras, son frases que lanzan a Microsoft como si fuese un misil Y sobre todo en consecuencia y en respuesta a esa exclusividad que han comprado de Rise of the Tomb Raider ¿Vosotros qué opináis? Por cierto, los que tengáis Playstation 4 y Xbox One ¿Os esperaréis a la versión de Playstation 4 de Rise of the Tomb Raider? ¿O la compraréis de lanzamiento en Xbox One?